...de la operadora del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Muy largo, ¿eh? Canal 44 es radio de que estamos así. Radio de G, correcto, ¿cómo estás? Oye, pues muy contento de estar aquí en este espacio, en este canal público hermano de Jalisco, agradeciéndole a Alberto Mora la generosa invitación, desde luego a este noticiero y muy en particular a ti porque me recibas aquí en tu casa. Tu casa también, por supuesto. Gracias. Y será el día último de noviembre, 1 y 2 de diciembre, cuando reúnas a críticos de todo el mundo para analizar los fenómenos de la televisión. Vienen aproximadamente 40 protagonistas de la televisión pública iberoamericana, incluso algunos de procedencia anglosajona, a participar en esta décimo sexta temporada que se compone de 11 programas de televisión de una hora que forman esta serie de televisión. Para quien no sabe qué es Telemorfosis, bueno, Telemorfosis no es un ciclo de conferencias, no es un taller, no es un seminario. Telemorfosis es la producción de una serie de televisión que, como su nombre lo dice, está vocacionada a la reflexión de la transformación de la televisión a partir del cambio tecnológico, es decir, de la llegada de la era digital. Y en esta era digital, ahí yo advierto dos grandes características, hay otras, pero yo advierto dos grandes características. Una es la multipantalla, es decir, en la era digital hay muchas pantallas para consumir contenidos audiovisuales, ya no solamente la pantalla fija que está en el hogar o en el trabajo o en el lugar de esparcimiento, sino que hoy consumimos productos audiovisuales a través del iPad, del iPhone, de la tablet, de la notebook. Y bueno, una de las características de la era digital es eso, la multipantalla. Y otra de las grandes características de la era digital es el acceso a Internet y con ello este mundo de consumo audiovisual completamente no convencional, diferente, pero también cada vez más concurrente, más, digamos, solicitado. Todos los estudios más importantes del comportamiento del fenómeno audiovisual a nivel mundial señalan que se ha duplicado la producción, pero también el consumo de los contenidos audiovisuales. Y esto ha ocurrido porque hoy con el acceso a Internet, a plataformas tipo YouTube, tipo Netflix, pues hemos encontrado nuevas alternativas para consumir audiovisual. Y ese 50% del consumo audiovisual mundial que es de manera no convencional, es decir, que no se hace a través de una pantalla que está fija, conectada a una antena o al cable, sino que está conectada a Internet, que puede ser tu iPhone, que puede ser tu Android, que puede ser tu notebook, tu tablet o tu PC. Ese nuevo consumo audiovisual está muy poco estudiado, muy poco analizado, muy poco reflexionado. No obstante que se está transformando el modelo de negocio. Pongamos el caso del gigante de Netflix, que sin tener una sola antena instalada, tiene hoy 86.1 millones de suscriptores en el mundo. Es decir, son las paradojas de la era digital o, por ejemplo, la paradoja de Uber, que es la principal empresa de transporte a nivel mundial sin ser dueña de ningún carro, porque funciona a través de plataformas. Bueno, de eso va a tratar TV Morfosis en su décima sexta temporada. Vamos a hablar de cuáles son los nuevos modelos de gestión de contenidos y cuáles son los nuevos modelos de consumo de esos contenidos. Por gestión, queremos decir cuál es la forma en que las televisiones, los medios de comunicación estamos poniendo a disposición del público esos contenidos y por consumo la forma en que el público accede efectivamente a esos contenidos. ¿Qué tiempos, qué formatos, qué duración, a través de qué dispositivos, con qué tipo de conexión, geolocalizados de qué manera, qué perfil de televidentes, de qué edades a qué edades consumen determinadas cosas? Todo eso no lo mide el rating convencional. El rating basado, el que aún tenemos en el People Media Meter, que estadísticamente está ubicado en las ciudades, hay 600, por ejemplo, en zona metropolitana, pues te dan una aproximación estadística a la realidad del comportamiento audiovisual, pero está muy lejos de medir todo ese nuevo comportamiento y ese nuevo consumo audiovisual que se hace a través de otros dispositivos. Y yo quiero, y no me estaba distrayendo, Gabriel, la verdad es que yo bajé la aplicación, yo no se alcance a ver ahí, pero TV Morfosis estará ya, así como lo comentas, a través de un dispositivo móvil donde podremos estar presenciando, ¿qué cosas, Gabriel? 11 programas donde van a estar aproximadamente 40 protagonistas de la televisión iberoamericana con tres perfiles distintos. Invitamos a los principales profesores estudiosos del fenómeno comunicacional de las universidades iberoamericanas, invitamos al talento televisivo, conductores, realizadores, productores, la gente que le pone la creatividad a la pantalla, e invitamos a los gestores, directores, managers, gerentes de la televisión pública y privada del mundo iberoamericano a reflexionar sobre estos nuevos comportamientos, otra vez lo repito, sobre la manera en que hoy se deben de gestionar los contenidos y sobre los principales estudios que nos reportan cómo se están consumiendo de manera no convencional esos contenidos. Por eso el nombre, digamos, el subtítulo de nuestra décimo sexta temporada es Gestión y Consumo de Contenidos Audiovisuales. Y para eso hemos hecho 11 programas para hablar si la realidad virtual es el futuro del video, el fenómeno del atracón televisivo, qué series, en qué dispositivos, bajo qué formatos, para hablar de cuáles son la producción de los contenidos en corta y mediana duración, qué tiene futuro de qué, la televisión lineal, la televisión no lineal, cómo se mide el rating ahora en estas nuevas plataformas, qué instrumentos o herramientas hay ya disponibles en el mercado para saber quién nos ve a través de los dispositivos móviles, de las tablets, de las notebooks, de la PC, es decir, de IP, protocolo, de Internet, protocolo, para ver cómo se están personalizando estos contenidos, para hablar de los prosumidores, estos jóvenes que producen y consumen sus propios contenidos, los youtubers, ¿no? Increíbles. Entonces, pues son temas muy actuales del audiovisual y yo creo que esta temporada, como todas las demás, pues va dirigida a aquellos que están interesados en el audiovisual, llámense comunicadores, periodistas, cineastas, licenciados en artes audiovisuales, o simple y sencillamente autodidactas que se han convertido en verdaderos artistas del fenómeno y de la producción audiovisual. Y podríamos seguir platicando porque el hecho de que en los medios de comunicación en redes sepamos que las grandes televisoras de América Latina, mexicanas o de origen mexicana, mexicanas ambas, estén con números rojos o estén una posibilidad y ante la crítica de si llegaran a desaparecer la televisión que conocemos ahora y que ellos están produciendo, pues no es para menos hablar precisamente de la tecnología y cómo nos están presentando los nuevos productos televisivos. Ojalá tuviéramos mucho más tiempo para platicar contigo. Bueno, además invitamos a la televisión en español de Estados Unidos, que va a estar, porque yo creo que tiene mucho que explicar la televisión en español de Estados Unidos con respecto a todo esto que acaba de pasar con las elecciones. Entonces viene gente de CNN, viene gente de Discovery, viene además canales latinoamericanos públicos y privados de Colombia, de Argentina, de Chile, de Ecuador, de Costa Rica, de República Dominicana, de Panamá, de España. Viene el cofundador de Netflix, Mitch Lowe, va a participar en dos programas. Uno que le va muy bien, que es el tema del fenómeno del atracón televisivo, que funciona y sucede fundamentalmente en plataformas OTT. Entonces, bueno, pues mucho que conversar. Permíteme cerrar esta participación diciéndole al público cómo pueden vernos. Bueno, se pueden inscribir a través de www.tvmorfosis.com o meterle al Google y buscar TVMorfosis aparece inmediatamente. La inscripción ahora es personalizada. Esto quiere decir que tú puedes inscribirte a uno, a dos, a tres programas o a toda la serie si te interesa. Además, vamos a incorporar la transmisión por todas las pantallas. Vamos a transmitir por Periscope, vamos a transmitir por Facebook, por YouTube, por nuestro video streaming, por aire, por cable, por satélite, por los canales públicos en México y en Latinoamérica. Vamos a tener nuestro playlist en video bajo demanda. Apenas una hora después de transmitir cada programa estará ya disponible para su reproducción en video bajo demanda. Y como es una serie interactiva que hasta hace una temporada la única manera de participar era a través de la red de los 140 caracteres, ahora le incorporamos además WhatsApp. Es decir, quienes estén siguiendo la transmisión de manera presencial o a distancia de TVMorfosis pueden participar en la discusión de cada programa usando o bien su cuenta de Twitter con el hashtag TVMorfosis o a través del WhatsApp de Canal 44 que está debidamente anotado por ahí en toda nuestra publicidad y que está en nuestra red. Es importante que se inscriban para que reciban su constancia, aunque no es limitativo para que puedan acudir a los salones Zapopan, Tlaquepaque y Tónala, segundo piso de la Expo Guadalajara en el marco de la Feria Internacional del Libro, donde estaremos desarrollando este miércoles, jueves y viernes, 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre, la 16ª temporada de TVMorfosis. Muchísimas gracias, director Gabriel Torres, Canal 44 y Radio DG. Gracias. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Déjame comentarle en más de nuestra información en 29...